Ariel, ¿de qué manera se va a fomentar el comercio con el turismo? La verdad es que comercio y turismo hoy por hoy van de la mano, ¿no? Encontrarse con un montón de turistas que han llegado a la provincia y verlas recorrer la provincia, la verdad es que está muy bueno. Realmente ha habido un crecimiento en cuanto a lo turístico y al comercio, estoy trabajando en forma en sincronía porque pasó mucho tiempo donde llegaba el turista y te encontrabas con la peatonal semi cerrada, con muchos locales comerciales cerrados y hoy llegás y te encontrás con un comercio abierto, con un comercio que recibe al turista y es esta, la alianza estratégica que estamos manejando y que queremos fomentar e incentivar. Perfecto, y bueno, entonces, ¿cómo ves de acá al verano? ¿Va a haber un buen verano en cuanto al turismo? Mirá, vos sabés que San Juan viene creciendo, la verdad que de una manera muy importante. Si hacemos una recopilación de lo que va del año, tuvimos unas buenas vacaciones de verano, una semana santa extraordinaria, lo que fue carnaval, vacaciones de invierno con números muy buenos, altos y cada fin de semana largo como este que estamos teniendo con niveles de ocupación muy importantes. Esto quiere decir que si hacemos una predicción, seguramente que vamos a tener una temporada de verano muy interesante. Perfecto, Previaje 3, ¿qué conclusiones estás teniendo al respecto? Y el Previaje 3, la verdad es que dejó a muchos con un gustito a poco, ¿no? Porque se activó de un día para otro y se cortó de un día para otro, de un momento para otro. Bueno, sí sirvió para darle continuidad al proyecto, al plan, ¿no? Previaje 1, 2, 3, y ya estamos hablando del Previaje 4, que en algunas conversaciones con la gente del Ministerio del Turismo de la Nación, las federaciones a nivel nacional, se está pensando en un Previaje para abril, mayo, junio. Y la verdad es que incentivar la baja temporalidad que hay en algunos destinos, como en el caso de San Juan y otras provincias, es muy interesante, ¿no? Mantener un nivel de ocupación que genere que todo el tiempo haya turistas en la provincia. Bien, perfecto. ¿Y qué propuestas hay de acá a fin de año para lo que es, bueno, más o menos lo que es el verano, las vacaciones, desde lo que es el sector privado? Bueno, ya tenemos todas las actividades, ¿no? Cuando llega el turista a San Juan, este se encuentra no solamente con el tema de turismo astronómico, tenemos acá lo más cerquita, los diques. Cómo ha crecido la actividad náutica en la provincia es tremendo. Antes ibas al dique y quizás te encontrabas con muy poca actividad, hoy día te vas a encontrar con dos millones de actividades que la gente va a aprovechar y disfrutar. Bien, y con el tema ocupaciones de hoteles, ¿cómo están? Porque, no sé, han pensado en por ahí agrandar un poco por ahí lo que es el tema de habitaciones y básicamente lugares para que otras personas que vengan a San Juan se queden. Mirá, desde el turismo, alojamiento acá en la provincia, tenemos la hotelería, se están construyendo hoteles, sabemos que está el Hotel Chico Estrella, acá en Ignacio de la Rosa y Sarmiento, que se está terminando quizás a fin de año. En Albardón se está construyendo un hotel termal, se está recuperando el Hotel Pismanta, digo, se está generando un cierto nivel de aumento en cuanto a las camas que estamos teniendo. Y sí, también no hay que descuidar, que contamos con mucho alojamiento rural, ¿no? Aquellas cabañas que están en los departamentos que por ahí no son tenidas en cuenta, pero realmente aumentan un montón la cantidad de camas que tenemos en la provincia. Gracias.